Las autoridades nicaragüenses brindaron datos de la vacunación contra el coronavirus. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, destacó que el 89% de la población nacional posee el esquema completo, mientras que el 95% de las personas tienen una dosis y el 37% tienen las dosis adicionales. La gran victoria de la vacunación, todos los días seguimos vacunando y ya vamos casi al 95% de personas vacunadas con al menos una dosis y del 89% de personas también mayores de dos años en ambos casos con vacunación completa y 37% con dosis adicionales. Gran victoria y son victorias pequeñas de cada día y son victorias de la paz, la hermandad, la solidaridad y ese sentido del deber, de la responsabilidad que tenemos todos, responsabilidad cuidándonos, responsabilidad queriéndonos, responsabilidad resguardándola. Asimismo dijo que el Ministerio de Salud empezará una jornada de desratización en el país. Y tenemos también la segunda jornada de desratización del Ministerio de Salud que se empieza a aplicar el 15, el lunes 15 y hasta el 19 de agosto en 250.000 hogares para protegernos. El número de personas a proteger es casi un millón, protegernos de leptospirosis y saber que el lanzamiento oficial se hará en Tola Riva con lanzamientos simultáneos en las cabeceras departamentales. En esta jornada protegernos todos de la leptospirosis que como sabemos mata. Para Noticias 12, Luisa Centeno.